Hombre Victoria, ¿qué haces? ¿Dónde estás? Estoy aquí en Barra Alta, ahí con un nuevo hoy aquí en Masarilla, tan guapo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este... Esa máquina... Bueno, aquí ya habías venido tú, ¿no? Ya hemos venido. ¿Qué te parece el sitio? Bueno, la verdad es que aquí se come bien. Me viene bastante elaborada. Sí, ¿no? A ver... A ver hoy... Si nos sorprenden. Mira, estas dos naturales y dos semichadas. A ver, pruébala. Yo me voy a pruébala natural, que me ha puesto este camino. A ver... Miren el pipí... ¡Ah, un buen agua! No me la ha traído el pal de cristal. A ver... Esa es... Esa es dichala. No se deja, no se deja. Vale, esto es... Victoria... Esa es... Bobagal... Bobagal... Sí, y Virena. A ver... Una tortita... Bueno... ¿Qué te ha parecido, Victoria? Está muy bueno. ¿Sí? Tartán con arenque ahumbado. Buena pinta, ¿no, Victoria? Sí. La verdad es que tiene muy buena pinta. Sí. ¿Qué te ha parecido este, Victoria? Está adivino atacada nelque. El mejor, por ahora, ¿no? El mejor de momento, sí. Por eso vinimos a estos sitios. Para que nos sorprendan. Aquí están las cuquetas, ahí con la pez. ¿Qué? No te he hecho muchas gracias. Bueno. A ver. Tengo un buen sabor. Pero. Tengo carne casera. ¿Eh? Está mejor la que Luis. De ahora, ¿no? Vale. Hemos pedido vinito, ¿no? Sí. El vino es moro. Moro, 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 moro. Moro. Lo que estamos comentando. Aquí lo bueno que tiene que estar antes, en la zona está todo, que el vino, por ejemplo, no está excesivo. Es un precio de lo que vale realmente a lo que se lo venden, igual hay 10 euros. No hay ni el doble, que en otros sitios te ponen el doble y aquí no. Y entonces tienes que agradecer. Sí. Bueno, Victoria, aquí parece que han traído unos mini bocadillos que se llaman briors de caramá. Aquí hay caramá, hay caramá y hay huevos fritos, por lo que está ahí. El huevo va a ser de tapas, que lo veremos. Venga, sirve en montarlo. Vemos. Vale. Caramá. Una pequeña, parece una alga. Una salsa. Que no, huevo. Bueno, vamos a ver cómo está esto. Bueno, Victoria, ¿qué te pareció el brioche? Está bonito, estaba... Está bueno. Está bueno. Está bueno. Está bueno. Y el vino está bueno, ¿eh? Esto es mar y montaña, Victoria. Mar y montaña. A ver, ¿qué? Porque no han dicho qué es. Mar y montaña, ha dicho. Ahí se va a ir montaña. Hala. Parece que hay un velo ahí de algo, ¿no? Y hay aquí sí como huevo de... A ver... ¿Chicha? Sí, 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 sí. A ver... ¿Qué? ¿Está bueno? Sí. Sí está bueno, ¿eh? ¿Qué has descubierto, Victoria? Hay huevo aquí crudo. ¿Me crudo o no? ¿Se vi crudo? No, hombre. Poco hecho, mejor hecho. Huevo poché. Poché, poché. Huevo poché. ¿Qué ha dicho que viene? Lengua. Lengua. Huevo poché. Huevo poché, eso que hemos comentado antes. Y el babam... A ver, a ver. Ahí se aborda por tuyo. Ah, la salsa era de Bogavante. Sí, eso, salsa de Bogavante. Y ha dicho algo más, pero ahora no me acuerdo, ¿eh? La salsa de Bogavante seguro. Ah, pero de patata podía ser. Sí. Está bueno, ¿eh? Un tipo de puré de patata o algo así. No, eso me parece que lo estamos inventando. Ay, no sé. Pero bueno, la salsa de Bogavante. Sí. Y la lengua y el huevo poché. Es lo importante. Esquisito, está exquisito. ¿Lo recomendamos? Sí. Muy bien, con el vino. El vino también lo tomamos. Y el vino con esparraguitos. ¿Eso ha dicho? Con esparraguitos. Sí, está, ¿eh? Bueno, a ver cómo está. A ver cómo está esto. ¿Está bueno? Ahora que hay menos gente, vamos a ver que vean un poquito del sitio. ¿Qué te parece el sitio? Muy modernista. Pequeñito, ¿no? Pequeñito, ¿no? De delante, ¿no? Sí. Está bien. ¿Qué te parece Victoria? Me gusta está poco cubrido. Está buena. De la vez. La Victoria dice esta duda. A ver qué opina la gente. A ver, coge un torsico, va. ¿Tú qué dices? A ver, a ver, a ver. Pero no te lo coba, ¿no? Mira. Mira, espírculo. Mira, a ver, a ver qué no le gustaba. Está bien, Victoria, está bien. Bueno, este es el plato que venía, como papá, venía parte, este no entra en el menú. ¿Vale la pena? No, pues no. Yo me como eso, tú te comes eso. Sí. Bueno, deja de probarlo. No lo sé. Vale. Venga, prueba eso, va, Victoria. ¿Ya te gusta qué ha hecho con la tele? Sí, ese torneo ya no lo sé. Venga, probarlo. Bueno, buena pinta, tío. Aparte, a mí no me gusta el chocolate. Está un poquito fuerte porque a mí en chipadre de negro no me gusta mucho. ¿En qué? Está un poquito fuerte porque el chipadre de negro no me gusta mucho, pero no está malo. Este es con leche. No me gusta más.